Hoy estamos aquí en mi casa grabando a Elvis, que vino buscando para la despedida de este Andrés en su casa, entonces está aquí grabando una canción aquí. Las ilusiones seguiría siendo siempre desde que te conocí, se me sienta para mí. No importará el vestido para estar bonita y que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tus sonrisas y con saber que para siempre me quedas. En un reloj harán las doces y llegará la medianoche. Las estrellas seguirán con su brillante resplandor, alumbrando nuestro amor. No importará el vestido para estar bonita y que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tus sonrisas y con saber que para siempre me quedas. Si nuestro amor se hiciera en el momento, si en realidad las ilusiones seguiría siendo siempre desde que te conocí, se me sienta para mí. Se me sienta para mí, se me sienta para mí. Aquí estoy en casa de Samen, que viene buscando hoy un día muy bueno porque nos vamos a ajustar el grupo de la familia que te hace. Mi hermano, felicidades para ti. Si te quedas con ocho. Mi hermano, felicidades para ti. ¿Qué? Ayrín. Ayrín. Esta es el carro que tiene... esta floja de una de las llantas, esta floja de la llanta. Y vamos poder a el chofer aquí. Dale ahí a Nicola. ¡Eh! Ya, la bolsa. ¡Viva! 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 No crees que por tu amor me muero. ¡Viva! Soy todo este niño que hoy da su asalto. ¡Mira, papá, vamos! ¡Están arrepentidos! ¡Primadas, ahí viene! Se pasa y ahora dicen que hay algo que le anexas y no trabaja. Este es el bando. ¡Joder, tu papá! ¿Cómo se va a ir este? ¡Vaya, te vas hijo! ¡Ya? ¡Ya me sigo por allá! ah ah el mar y ah 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 y ah y 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 Aquí hay un stop, por lo que tiene que parar por obligación. No, si me jodan. Ay, ay. Ven la coda de adelante, ven. Es que viene ahí. Estamos dando cuarteos. No, si me jodan. No, si me jodan. Pero es nuestro equipo que va a echarle aire el carro. Vamos, vamos. Vamos a la casa. No, si me jodan. No, si me jodan. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. De felicidad, rosa, de una canción que por cualquier camino corre junto a mí. Corazón libre como el viento, que sabe en mí y aloquecí. Como un pirata robaré tus ojos hoy, rosa que enciencia ansiedad, porque esta noche tú no estás. Y al amor tu nombre, el color siempre está. Rosa, buscarte solo para preguntarte, hola, ¿qué tal? No vas a ver de aquí de Miami. Saberías. Jocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Treve, 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 treve. El amor de mi corazón se reinicia. El amor de Colón y el color siempre fue. ¡Uuuuh! ¡Mapá! Eso es un puente elevadizo que están haciendo de ancho. Ahí están construyendo un puente elevadizo. ¡Uhh! ¡KIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKI En nuevo que iría, en nuevo sin sueños Amadecen y parecen mucho mejor Hoy la viste, me sonríe y me dice, la vida es una canción Hoy en el día, mi amor sueño, sueño de los días, de los dos Hoy cantando, 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 cantando Guiamos el carro de Orelvin, por la... Por el despedida, que es una vía rápida Vamos por el 826, que es una vía rápida, que es el despedida Vamos a celebrar la despedida de Tía Andrea Que se va para Cuba hoy Entonces, casi estamos grabando el Gil Esta carretera, para que la vean en Cuba, el tráfico Hoy es un día que está a mi lado Y el tráfico también está bueno, no hay mucho tráfico aquí hoy Y entonces, bueno, para que Cuba puedan ver algo que es Miami Aquí la carretera se escucha por elevado Porque está ahí pasando ahora Hay muchas clases de carros Orelvin tiene, Orelvin es un chofer que le traquetea Mira la velocidad que va, Orelvin Orelvin, ¿qué es lo que tú vas ahí? Nada de nada, para que pueda ver la velocidad ahí Y buena música Ouyendo música todo el tiempo Yo no puse ni este video porque sé que voy grabando Orelvin es un choque, está es la ron Cómo no salen Cómo no salen Cómo no salen Cuando salen Se ve oscuro porque estoy aquí atrás y me da la claridad. ¿Aquí? No, chico, es la claridad de la ventana, no es la claridad del baño. Hola, ¿estás grabándome aquí en el video? Este es un bache, así que si ven un subibach ahí, es el carro. Que hay unos baches aquí que le ponen ahí toditos. Y aquí le damos la chola, a ver, mira, ¿no? La chola. Eso le daría un poco ronco. Esto es algo que se cayó rápido de la cámara aquí, fue porque yo y Semana cambiamos la cámara. La chola. No vuelvo a amar, no puedo ya de nuevo sonreír. Pero olvido lo mucho que sonrí, voy a empezar sin ti una nueva vida. No vuelvo a amar, no vuelvo a amar. Todos mis sueños se van tras de ti. Yo sé que nunca podré ser feliz. No puede ser feliz. No es una palabra que siempre se acercó a mi. Mira, mira, que no caso. No sé, igual me lo repiqué. Mira, mira, no pagaste. No paredes tu casa de la paredes. No paredes. Si se confía en que da. No 1600. No paredes. ...que aclarará desde elilde por el despedido... uku quien esta en la mina... No vuelvo a amar, no puedo ya de nuevo sofreír He de olvidar lo mucho que sufrí Voy a empezar sin ti una nueva vida No vuelvo a amar, todos mis sueños se van tras de ti Yo sé que nunca podré ser feliz Desde el momento en que te vi partir No vuelvo a amar, no puedo ya de nuevo sofreír He de olvidar lo mucho que sufrí Voy a empezar sin ti una nueva vida No vuelvo a amar, todos mis sueños se van tras de ti Yo sé que nunca podré ser feliz Hacemos el carro tomando Y ahora usted a fijar Alguien dijo un día que en el año Todo el mundo llegaría a ti Muchos se asustaron y creyeron que en el mundo nadie te va a ir allá Obra di, obra da, que más da Otra vez no pasará Obra di, obra da, que más da Otra vez no pasará La chica que me tenía que casar Y con otro chico me dijo a ti Es capaz Obra di, obra da, que más da ¡Gracias! 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 Llegando a la calle que va para acá, sobre el pico. ¿Qué calle es esta? ¿Soy? Vamos. Esta es la 43. La 43. Esto es una callecita aquí, pero bueno. Ya hemos andado todo el camino. Con esto aquí es la curva. Ahí, ahí. Ahora sí, porque me voy para la orilla y no impito el equilibrio. Ya esto aquí es la entrada, ¿verdad? Hay una pila de carros parqueados aquí. Ese que se ve ahí enfrente es la Casa de Orespi. Ahí. Es la... La 1020. La 120. Es la Casa de Orespi. Vamos a llamar bajando a la niña ahí. Mirá, ¿sabes? ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Un pescado! ¡Un pescado! ¡Lo voy a ver, lo voy a ir, lo voy a ir, lo voy a ir! ¿Eh? ¡Sos! ¿Oíste, papá? Yo la cogí ya. Va a ser que la pescilla estaba pasando contra el aire. Contra la cristal. Debo tomar aquí una vista a todos los carros que tiene de Orespi. ¿Cómo es que te Orespi? Tiene aquí un delay de carro aquí. es mentira que tiene 12 aquí mira aquí el carmen trabajar está marido el carro debe trabajar a ellos están viendo y este y este va que fue que venimos ahora es el de pasear para que vayan tomando idea aquí está la tapa es un carro no quiere que ustedes sepan eso ya es mentira ese carro es el más viejo pero bueno es que el que lo chocaron y eso vamos a ver el choque le hicieron aquí el carro de Orespeo aquí vamos a ver es para que ustedes vean el choque que estuvo Orespeo que casi mata a una mujer que mentirosa es este otro carro es el de Rey Deilo y Gida que es un Mercury y esta es la maquina de Orespeo si viene Carlitos entonces bueno esta maquina de Orespeo si viene Carlitos el que venga de afuera eso es la rebaja que regalar dice que es una que? Dodge Asperger la maquina mía es ajá la que ya estoy seguro lo han visto en otros vídeos bueno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y por el lado ya tiene 2 más son 7 carros caballero aquí piensa que eres millonario eh ay mi madre pero ya estoy listo filmando ya a mi que no me firme un besito a mi no me firme a mi no me firme a mi no me firme mira a mi no me firme a mi no me firme aquí tenemos a Rey Deilo hijo saluda un besito que hace tanto saludo bueno ahora voy a voy déjame por si no y deja las firmaderas para después cuidado que no viene mucha cara porque si no sale deja que me firme baila baila yo llamo como esta? como esta? ay diodo ahí tenemos allida de salir saludándose porque hace tiempo que no se veían donde? aquí a mi no me firme 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 y no me firme vamos a coger la vía ahí vamos a coger la vía ahí eso es un celular que Re fusle lo compró para cago se la pierda p dondeerca porque tiene miedo dice ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡La mano se da la mano! ¡Requísimo, tío! ¡Mira! ¡Mira, mira! Aquí tenemos al... ¡Ño! ¡Pas que bota! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Comete, Didi! ¡Comete, Didi! ¡Mira, mira! ¡Mira, esa cosa... ¿Qué toces? ¡Ay, mira! ¡Dobles, dos personas! ¡Mira, sí! ¡Gina! ¡Dobles! 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 ¡Ahí está, hermano! ¡Qué grande, tuve, tuve! ¡Ahí hablálo con Pablo! ¡Ay, por tu madre! ¡Aaah! El comedor de casa Uribe, este es el comedor de casa Uribe, y Uribe, lleno de reguero, lleno de reguero, a ver en el palajando, es que tenemos el cuarto de Uribe, no, no, bueno vamos a ir cada momento, miren para que vean como tienen las camas aquí Uribe, vengo a ganizar, vieron, vengo a ganizarita, si, bien destruida, pero el pito se estaba viendo un poquito confuso, oh mira, my drawings, que no me da ripolda, eh, mira este es a mi, y eso es yo tomando video ahí, Sabile, eso, que te hace con dos personas y eso, Gesemile, eso dale, esa cosa, que te hacía antes, que con dos personas y esa cosa, que te iba a ir, yo estaba lavando un poco de agua, te mandalo, es eso dale, tenemos que esperar, vamos a ver con los dos, que se descarra, que no voy a dejarlo allí, ya, ¿Y entonces ya no traen la vainilla? ¿Ven a que le hay un grande? ¿Me lo pueden hacer? Ven, yo me la compro, mire. ¡Déjelo ahí! Un saludo para todo el mundo por allá. Ya estoy contento, ya estoy cómoda. No estoy sufriendo ni nada en la ciudad. Ya estoy sabroso, estoy bien. Ya estoy bien, ya estoy bien. Venga, ven para acá, mire. Saluda ahí a... ¿Para qué vienes ahí? Nada ahí. Habla ahí con tu abuelo. Dile que lo quiere mucho, pero está ahí mucho. Ven para la cámara. Ven para la cámara. Dile ahí. ¿Vale? Aquí tomo todo en el cobre, en inglés y todo eso. ¿Vale? 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 ¿Qué? ¿Para cuánto no vayas ahora? Que está lleno de regueros. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo es el calmante de Yudí ese ángel? Es el calmante de la cocina. El ámbito neto. El problema es que yo soy la cocinera de Yudí, porque hasta morobada lo sabe. Yo me metí, cuando voy a Cuba me meto en la cocina. Yo ahora no puedo estar con los brazos frutados. Y como Yudí para mí es una hermana, tengo más confianza. Sí, tú sabes, para que llegue a la cocina. La gente entra en la comida ahí. Te despido, para hacer un toro. Me pertenece todo, po. ¿Lostra va a gerirla sin 5? Cuando en el asamir, que barato, no es la cuerda de guitarra. No se me olvidó. ¿Por qué te me van a acordarte? Tengo que mandarles a la cara por el mercado. Entonces tengo que ponerles a las casas. Puede que se me mande, la cuerda de guitarra. ¿Qué es lo que no se? Pero la verdad te compré, las cuerda de guitarra, la compre, una patina para mí, pero te voy a mandar más cuerdas te voy a mandar más cuerdas ¿sabes de las cuerdas vos? ¿de ir a otra cosa? te voy a mandar más cuerdas de guitarra ¡Oye, todo me está nervioso! el único que sale de guitarra papá, me la jodía es grande, pero ya que ya tiene un corte circuito en la cabeza te mando estas cuerdas de guitarra te mando estas cuerdas de guitarra como te dije anteriormente para que tú puedas la rueda y tú eres las que no hablas las cuerdas de guitarra y de ahí no salen te mando cien dolares para también un millón de dólares un millón de dólares le mando unos zapatos a Kuki para no le invitar a Kuki a los muchachos todos son puertos a los muchachos todos son puertos ¡Pum, pum, pum! Aquí tenemos... Ajá, ¿cómo se va? Ajá, ¿eh? En este pantalón, no piensen que ella se lo pone. Ya esto ella no se lo pone, ella se lo puso hoy porque se lo va a mandar a la raiza, a la raiza porque ya eso ella no se lo pone. No se piensen que ella está así porque lo que parece es un diablo. ¡Vale, Ajáne! Esto se encaraba, muchachos. Este es el cuarto de día de reguero porque nosotros se vestimos. No me vayas a filmar, por favor. ¡Eira, ella, para que vayas, para que te vayas a tu mamá y a tu papá! ¡Eira! ¡Eira! ¡Eira, para que te vayas a tu mamá y a tu papá! ¡Dile algo ahí! ¡Miren, ayúdenme! ¡Dile, dile! Que los extraño mucho. ¿Y qué más? Que los quiero mucho, que nos cogieron de sorpresa. Acabamos de llegar de comprarle unos zapatos. Dijo, me estás cogiendo la cara así, la cara esa grandísima. No, está jugando bien, está jugando bien. Que los extraño mucho, que los extraño. Hablo sin complejo, hablo sin complejo. ¿De qué voy a hablar? ¿De cómo te vas? ¿De qué voy a hablar cuando con calma apagas esas horas? No, pero si habla y dice cómo te vas... Te voy a esperar otra vez, ni pronto. Ahí, después voy a grabar otras cosas. Nada, que fuimos a la tienda ahora, miramos ahora mismo, hay tantas cosas. Y es tan poquitas libras lo que podemos mandar con Andrea, que imagínate. Ahí compramos tres pares de zapatos. Uno para Jaque, uno para Raja y Yariza y uno para Mami. Después le mandamos a los demás. Yo quiero hablar. Barato, lo compró Redelio. Después conmigo la tienda y lo pago con tarjeta de crédito. Un regalito para allá, para la gente de Cuba. Yo quiero hablar, yo quiero hablar. Ya, firma Jani ahora. Yo creo que él es de tu mamá, tu papá, manda mucho gusto.